Mi loca pa' recordarte, mi loca sentimental Otros se quejan llorando, yo canto pa' no llorar Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné, tal vez No lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas ver, tal vez Te provoque risa, verme, tira o a tus pies Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición O jugarse en una daga la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los vientos de un metejón Cuando están bien amarrados al palo del corazón Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné, tal vez No lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas ver, tal vez Te provoque risa, verme, tira o a tus pies Mi longa que hizo consencia, mi longa de vocación Mi longa para que nunca la canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche y que vayas con el sol Pa' decirte que sí a veces, o pa' gritarte que no varón Pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné, tal vez No lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas ver, tal vez Te provoque risa, verme, tira o a tus pies No lo sepas, tal vez, 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 tal vez,